¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Hoy vamos a hablar un poquito de Red Bull, ya que Christian Horner dijo que dejaron de tener un papel de apoyo en la pelea por el título y pasaron a armar una campaña sostenida, era algo que debía Red Bull durante toda la era turbohíbrida. Vamos a analizar qué es lo que dijo el director del equipo de la habilidad energética. Y también vamos a hablar un poquito de Ferrari. Mati Abinotto explicó lo del hándicap aerodinámico, él cree que no va a afectar mucho, pero vamos a entrar un poquito en detalle en cuanto a lo que se viene para 2022. Así que vamos a analizar todo eso el día de hoy, pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejar un buen like y activar la campanita para estar atento cada vez que subimos un video. Y comenzamos con Red Bull. Durante toda la era turbohíbrida desde 2014, Red Bull jugó un papel de apoyo, como dice Christian Horner, en la pelea por el título. Nunca llegó a armar una temporada completa el equipo de Milton Keynes en cuanto al rendimiento. Yo por lo que veía siempre era que arrancaban lentos, arrancaban muy tarde la temporada, llegaban muy fuerte a final de temporada, pero arrancaban muy lejos. Muy lejos, la primera parte de la era turbohíbrida la tuvieron con lo que fue Renault, donde el principal déficit de ese monoplaza era la unidad de potencia. Bueno, decidieron cambiar a la unidad de potencia Honda, que en los primeros años con lo que era Red Bull no estaba a la altura. Creo que durante la temporada pasada es donde Honda empezó a estar a la altura de lo que era Mercedes o achicó mucho la brecha. Bueno, hoy en día tienen el monoplaza y lo que es tanto el chasis, como digo, como la unidad de potencia, como el piloto. En la temporada pasada el problema era con el RB16, era el chasis que le encontró la vuelta, sobre todo en la segunda parte de la temporada, encontraron el problema. Y la evolución de los monoplazas le sirvió para desbloquear el potencial, como ya he explicado anteriormente durante este 2021. En cuanto a lo que dice, sí, siempre terminaban segundo o tercero, nunca podían dar el salto, ganaban cargas aisladas, llegaban fuerte en algunas partes de la temporada, como digo, sobre todo en la recta final, circuitos en los que siempre han sido favoritos, como era Brasil, como era México, Austria, esos circuitos fuertes de Red Bull, que esta temporada, bueno, marcaron Austria impresionante la diferencia, creo que fue la mayor ventaja de Red Bull contra Mercedes en lo que fue un fin de semana, fue en Austria, sobre todo en el segundo fin de semana, y se espera que en México y en Brasil también marque la pauta. Ya lo estuvimos analizando en el video anterior de qué circuito es favorito para Mercedes, qué circuito es favorito para Red Bull, si no lo vieron, véanlo. Ahí analizamos un poquito lo que puede pasar durante la segunda parte de la temporada. En cuanto a la parte de Honda, sin duda se hicieron un gran trabajo desde la empresa japonesa en lo que tuvieron que adelantar la unidad de potencia 2022 debido a la salida de Honda, ya que deja la Fórmula 1 a finales de esta temporada, y las unidades de potencia van a pasar a manos de Red Bull, de lo que es la vida energética, que van a seguir trabajando con las unidades de potencia Honda porque se congelan los motores. En cuanto a Red Bull esta temporada, obtuvieron 6 victorias de 11, Max obtuvo 5, Checo Pérez 1, creo que por ahí podrían haber tenido alguna victoria más, algún podio por ahí sobre todo de la mano de Checo Pérez, pero terminó complicada la primera parte de la temporada, como todos sabemos, con el incidente en Silverstone y el incidente en Hungría. Así que Horner cree que van a tener que estar más finos que nunca en la segunda parte de la temporada, porque a medida que se acerque la recta final del campeonato, la presión va a ir aumentando, los puntos van a ser cada vez más importantes, cada punto va a ser cada vez más importante, las mejoras, los detalles, todo eso va a jugar un factor mucho más importante de lo que se jugó en la primera parte de la temporada. Red Bull como arrancó el año, no como arrancó el año, sino en la segunda parte de la mitad de temporada, de la mitad de año, si vivimos el año en tres partes, yo divido lo que es las primeras cuatro carreras donde tenía la ventaja Mercedes, después dominó Red Bull hasta lo que fue Silverstone y Hungría, que por más que haya habido incidentes, Mercedes demostró una mejora, demostró que mejoraron SW12 y en Hungría también lo demostraron, además de que Red Bull estaba complicado, entonces lo divido en esas tres partes, como que en el medio anduvo mucho más fuerte Red Bull, al principio andaba mejor Mercedes y cerró un poquito mejor Mercedes antes del parón de verano y eso es lo que se quiere levantar Red Bull, quiere levantarse de ese mal trago que pasaron, sobre todo en Silverstone, estaban muy parejos, en Hungría había un poquito más de ventaja de parte de Mercedes y tienen que volver fuertes, SPA son circuitos que le debería sentar bien, que deberían estar muy parejos en realidad, porque yo siempre digo que SPA es un circuito muy completo que depende mucho de la unidad de potencia y hoy en día la unidad de potencia Mercedes y Honda están muy parejas, así que sin dudas es un circuito donde hay que manejar y que podemos tener una muy buena carrera, hay que ver el tema de la penalización, si Red Bull decide o no penalizar en SPA, todo va a indicar que iban a poner una cuarta unidad de potencia en SPA, seguramente con el correr de estos días, a medida que vayamos llegando a lo que es el regreso de la Fórmula 1 justamente en Bélgica, tendremos más información sobre eso, si penalizan o no en el circuito SPA-Francorchamp de colocar esa cuarta unidad de potencia de la que había hablado un poquito Helmut Marko. En cuanto a cómo ve la situación, habló un poquito el director del equipo Red Bull, habló un poquito Christian Horner y dijo lo siguiente. Hemos logrado ganar 6 de las carreras en lo que va del año, lo cual es un récord fenomenal, más de lo que hemos ganado en los últimos años y creo que estar en esa pelea por el campeonato es emocionante para todos. Han sido 7 largos años en los que hemos sido un papel de gran apoyo, nos las arreglamos para ganar carreras siendo tácticamente astutos y siendo buenos en nuestros dedos de los pies, pero nunca pudimos armar una campaña sostenida. Ahora tenemos la herramienta para hacer eso, tenemos un chasis que funciona extremadamente bien, un motor que está funcionando y tenemos un piloto que está en la cima de su juego y con experiencia. Tenemos que hacerlo mejor que la primera mitad, habrá algunos desafíos dentro y fuera de la pista, pero tenemos que seguir apostando al enfoque que tenemos y tratar de maximizar nuestro rendimiento como equipo en cada sesión, cada clasificación y cada carrera. Pero inevitablemente, una vez que te acercas al final del campeonato, lo que está en juego aumenta. En cierto modo, revisas y marcas los eventos uno por uno en este momento, pero cuando más te acercas al final, más aumenta la presión. Ahí hablaba Horner de que el papel secundario que tenían, por así decirlo, de apoyo, que luchaban en algunas carreras, pero no eran durante una temporada completa, podían desafiar a Mercedes, que sin dudas lo han podido hacer, ganaban por ahí carreras, como dice, por estrategia, porque eran determinados circuitos en los que iba muy bien su monoplaza, pero no a lo largo de una temporada. Hoy tienen el chasis, como dice, el motor y lo que es el piloto que Max Verstappen está en un nivel impresionante. ¿Tienen que hacer lo mejor que en la primera mitad? Yo creo que no es que tienen que hacerlo mejor. También podemos decir que las últimas dos carreras fueron algo completamente distinto a lo que veníamos viendo en la primera parte. A ver, se veía venir el toque entre Hamilton y lo que era Verstappen, se veía venir el choque, eso sí lo hemos dicho. Hungría es un caso aparte porque fue una carrera de locos y fue una carrera que en la primera curva hicieron un desastre. Se terminó la carrera para todos en la primera curva. Prácticamente iban a quedar segundo y tercero, lo que era Max y Checo, para atacarlo a Louis Hamilton. Eso iba a dar una carrera interesante en cuanto a estrategia. No pudimos ver el tema del ritmo que tenía el Red Bull. Se habían podido corregir esos problemas del subviraje crónico del que hablamos en el que tenían en Hungría porque duró una curva justamente la carrera de Hungría. Entonces nos perdimos de esa batalla interesante en la que por ahí el equipo de Hamilton Keynes con dos autos podía atacar a Louis Hamilton que había quedado en la primera posición. En cuanto a, como dice, te acercas al final del campeonato y si estas cosas te pueden marcar la pauta o si el campeonato se define por cinco puntos en favor de Mercedes, sin dudas todos se van a acordar de la carrera de Hungría y de la carrera de Silverstone. A ver, y de la de Bakú también. Es algo que es normal, pero estas cosas pasan en la Fórmula 1 y tenemos que estar contentos de la temporada que estamos teniendo. Yo creo que la segunda parte del campeonato va a ser incluso más intensa en cuanto a que no se van a dar ni un respiro. Por ahí lo veíamos con el tema de que Hamilton en Barcelona, yo he dado el ejemplo, lo dejó entrar a Max, por ahí le dejó la puerta abierta sabiendo que podría ir y tenía revancha. Esas cosas creo que no las vamos a ver más en lo que es esta segunda parte del campeonato, que sin duda están muy parejos. Nadie se imaginó que íbamos a llegar tan parejos al parón de verano porque daba la sensación de que Red Bull iba a llegar con mucha ventaja, sobre todo después de Austria. Así que agradecidos del campeonato que tenemos, gente. Hay que disfrutar. Estoy de acuerdo con lo que dice Christian Horner de que a medida que te acercas aumenta la presión, de que tienen todas las armas necesarias para ser campeones. Sin dudas las tienen, pero como así también las tiene el equipo de Brackley. El equipo de Brackley siempre se levanta muy fuerte y vuelve muy fuerte después del parón de verano y hay que ver cómo están en Spa la semana que viene. Así que, gente, cierro por acá con el tema de Christian Horner. Me voy a hablar un poquito de lo que dijo Mattia Minotto. Habló un poco del tema del hándicap aerodinámico. Sabemos que en cuanto a lo que es el trabajo en túnel de viento, el trabajo en CFD, está limitado ahora en lo que son los primeros equipos que terminan el campeonato comparado con los últimos, tienen menos tiempo de trabajo en CFD y en túnel de viento que los últimos. Esa es una regla que puso Liberty para tratar de emparejar. Que los equipos que andan peor puedan mejorar su monoplaza y emparejar así la parrilla. ¿Será justo o no? Bueno, eso ya es otro tema. En cuanto a esto, Mattia Minotto cree que no va a ser la diferencia. Que siempre es mejor disponer de más tiempo en el CFD y en el túnel de viento, ya que Ferrari salió sexto el año pasado, lo que les dio más tiempo durante esta primera parte de la temporada. En junio se modificó y le dio más tiempo porque... o le dio menos tiempo el año pasado, pero le dio más tiempo comparado con Red Bull y Mercedes porque estaban cuartos en el campeonato, mientras que Red Bull y Mercedes estaban primero y segundo. Entonces van a tener un poco más de tiempo de trabajo, pero dice que no va a ser la gran diferencia, ¿no? Que es... a lo mejor son un par de décimas que te... un par de milésimas décimas que te puede dar ese tiempo extra que tenés de trabajo en el CFD, pero ellos están muy lejos de Mercedes, ¿no? Descontaron la mitad más o menos del tiempo que tenían de diferencia, dijo Mattia Minotto en cuanto al año pasado, pero todavía le queda descontar la otra mitad, que son seis o siete décimas que todavía le falta a Ferrari en cuanto a lo que es Red Bull y Mercedes, que no lo van a poder lograr. El foco de ellos es tratar de obtener esa tercera posición en el campeonato, que es el objetivo, pero tampoco van a abandonarlo del año que viene por finalizar terceros en el campeonato. Incluso ya dijeron de que abandonan la temporada 2021 y van con todos a 2022, que ya andan al 100% en 2022. Bueno, Ferrari todo ese tiempo extra que tuvo en cuanto a lo que dijimos del CFD, por cómo finalizaron el año pasado y cómo están esta temporada, lo emplearon en el auto del 2022, el auto del año que viene. Entonces la idea de Ferrari es arrancar con el pie derecho. Mattia Minotto cree que en 2022 se pueden unir a ese grupo de punta de lo que es Red Bull y Mercedes y el objetivo es en 2023 luchar por el título. O sea, 2022 sentar las bases, acercarse y en 2023 luchar por el título. Yo creo que si en 2022 arrancas bien y estás ahí cerca, sin duda vas a poder luchar. Ahora, si no estás cerca en 2022, si no podés luchar por el título en 2022, veo complicado que luches en 2023. Eso es lo que todos por ahí tenemos en cuanto a que si no arrancas bien la nueva era de la Fórmula 1, va a ser difícil recortar qué es lo que dicen. Ojalá no sea así. Ojalá si hay dos equipos cortados el año que viene, en 2023 se puedan acercar esos equipos. Y es lo que plantea Liberty con ese tema del desarrollo, de que los equipos que salgan más atrás tengan más tiempo de desarrollo. Mattia Minotto no le da mucha importancia a esto, cree que no va a marcar tanto la diferencia. Pero en cuanto a esto tendremos que esperar un poquito más. Sin dudas es un tema importante a tener en cuenta. También con el tema del tope de gasto que se ha introducido. Se está limitando muchísimo a los equipos, sobre todo los que salen más adelante. Se limitan por el tiempo de trabajo y es una ventaja que tienen los equipos de la parte trasera en la parrilla. Y esperemos de resultado que se pueda emparejar la parrilla de la Fórmula 1. En cuanto a esto habló Mattia Minotto, el director de Ferrari y dijo lo siguiente. Siempre es mejor disponer de más tiempo y más datos, lo que siempre es positivo, pero la diferencia no es mucha. Si queremos cuantificarla en tiempo, diría que nos da una sesión extra de túnel de viento, lo que equivale a una semana de desarrollo. Traducido en el crono, menos de una décima por vuelta no creo que sea una gran diferencia. Hemos reducido drásticamente la diferencia que nos separaba el año pasado de la cabeza, pudimos recuperar la mitad de la desventaja frente a Red Bull o Mercedes, pero todavía debemos mejorar 6 o 7 décimas mínimo. De ahí que la ventaja del handicap aerodinámico, aunque ayude, es insuficiente para colmar las diferencias. Ahí está lo que decía Mattia Minotto y que dice que el tiempo no cambia mucho, como dice es una sesión extra, es menos de una décima en lo que es una semana de desarrollo. No es mucha la diferencia, pero como dice siempre es mejor tener más tiempo y más datos para poder utilizar. Estas diferencias se van a ir aumentando a medida que avancen los años, los equipos van a tener más tiempo de trabajo. Va a haber más diferencia entre el último y el primero en cuanto al tiempo de trabajo por lo que había especificado Liberty, si es que no lo cambian. En cuanto al tema de la diferencia, 6 o 7 décimas que ya no se van a poder recortar y ya no importan para la temporada que viene porque son autos completamente diferentes. No tienen nada que ver con estos autos que estamos viendo por última vez en la Fórmula 1 y esperemos los autos de la temporada que viene sean así como se plantea, que sea una Fórmula 1 más pareja y que dé más espectáculo. Así que gente, cierro por acá con el video del día. Déjenme en los comentarios qué opinan de lo que hablamos al principio de Red Bull, de cómo cambió durante la era turbo híbrida, que nunca podían completar una temporada bien en lo más alto, que cerraban de una buena forma, pero este año sí tienen las armas, si lo ven ustedes que tienen todas las armas, el paquete completo para salir campeones del mundo. ¿Y qué opinan de lo que dice Mati Abinato? Si ustedes creen que el Handicap Aerodinámico, la regla que puso Liberty puede llegar a marcar la diferencia o no y puede dar el resultado y lograr ese objetivo que busca lo que es la FIA, que se empareje en todos los equipos. Dejenme todo eso en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal si no lo están, dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un video. Puedes seguirme en las redes sociales, tanto en internet como en Twitter y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. ¡Adiós!